A propósito de que el viernes de la semana en curso concluye la segunda legislatura del 2017 sin que se haya aprobado la ley de partidos, cuestionamos a ciudadanos si están de acuerdo o no con que se agilice la aprobación. La ley de partidos, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Está bien eso mismo, que el Congreso tiene que aprobar la ley de partidos para que esto se desemplea mejor. La ley de partidos, que sí, que la apruebo. Fuera bueno, sí, para la ciudadanía, pero a los políticos no les conviene, es muy difícil que pase. Claro, eso organiza el país totalmente. Organiza el país porque hace unas reglas para todos. El problema es que en nuestro país las reglas es para los que están abajo. Para INETN, Joana Nicordero.